Los rastros del abandono siguen allí, entre el monte que contrasta con los trabajos en los barcos, en las paredes con grietas que parecen gritar que necesitan mantenimiento, y en las embarcaciones que se deterioran en el mar por el impago que tienen sus labores paralizadas. Es así como Dianca trata de seguir ondeando su bandera del mejor astillero del mundo al intentar renacer entre sus ruinas. En el año 2018 solamente el astillero estaba en un 16.8% de operatividad. Teníamos unos equipos de verdad paralizados, inoperativos, y en los actuales momentos, 2021, lo tenemos en 68.2% de operatividad. Nuestros equipos están como en la quinta generación y hoy día, Corea, los países escandinavos, por decirle un ejemplo, están en la onceava generación en lo que respecta a software de construcción de buques. Los software que tú lo que haces es meter datos y te sacas de una vez prácticamente el plan. Pero mis ingenieros tienen que calcular un poquito más. No tiene los tiempos, de repente puede ser un diseño con una nueva tecnología. Es como que usted tiene Excel 2003 con Excel 2010, algo si no es más o menos. Actualmente, Dianca ha logrado ser una empresa autosustentable. Esperan por el pago de las reparaciones de varias embarcaciones que tienen en el lugar y se preparan para celebrar su 116 aniversario con nuevos proyectos. Para el caraboveño, reportó Dairi Blanco.